Que no puedes engañar, igual que mucha vida, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad, sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué lo haces, crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor, que te vas a ir con ella, está bien, yo no me opongo, te deseo que seas feliz, pero te voy a decir que si vuelves otra vez, no respondo, crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor, sé de una tonta que te quiere y que se enamora de ti, sé bien que los dos entienden, que los dos se abrían de mí, crees que no me daba cuenta, pues ya ves que no es así. Hace tiempo que lo sé, yo jamás te dije nada, y a pesar de tu traición te di la oportunidad de que recapacitaras, crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor, y es la tonta que te quiere y que te enamora de ti, no sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz, y la gente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir, sobrevisto no hay engaño, sé muy bien que hay que hacer más, dile a esa que hoy te ama, que para amarte nada más, para eso a ella le falta. lo que yo tengo de más lo que yo tengo de más